Robert F. Kennedy renuncia a la candidatura a presidente de los Estados Unidos y propone una alianza con Donald Trump. La Fed ya está lista para bajar los tipos de interés en la próxima reunión de septiembre y te vamos a explicar el significado y la importancia sobre cómo hemos identificado absorción en puntos clave del gráfico de Bitcoin y cómo todo ello nos puede llevar a ser realmente muy positivos en el ecosistema cripto. Los rumores sobre la posible renuncia de Robert F. Kennedy Jr. a la contienda presidencial en Estados Unidos está causando un gran revuelo. Según varios medios estadounidenses, el candidato independiente podría anunciar mañana, viernes 23 de agosto, su retirada oficial de la carrera hacia la Casa Blanca. Esta noticia ha desencadenado intensas especulaciones sobre los motivos detrás de esta decisión y el impacto que podría tener en el panorama político. Kennedy Jr., conocido por su firme activismo ambiental y su apoyo a las criptomonedas, ya había causado controversia al abandonar el Partido Demócrata el año pasado para presentarse como independiente. Su posible salida podría cambiar significativamente el equilibrio político, especialmente si decide respaldar a Donald Trump, el candidato republicano, una decisión que podría redefinir las alianzas existentes. En una reciente publicación en X, el antiguo Twitter, Kennedy Jr. expresó su disposición a dialogar con líderes de cualquier partido político para así promover sus objetivos. Esa declaración ha alimentado las especulaciones sobre un posible apoyo a Trump. Por su parte, la candidata a la vicepresidencia, Nicole Shanahan, advirtió sobre el riesgo de dividir el voto entre los posibles seguidores de Trump, facilitando así la victoria de los demócratas Kamala Harris y Tim Walz. Trump, en una entrevista con la CNN, señaló que estaría abierto a incluir a Kennedy en su administración si éste decide retirarse y ofrecer su apoyo. El expresidente elogió a Kennedy calificándolo de brillante e inteligente, lo que sugiere que esta alianza podría ser más que una simple especulación. La renuncia de Kennedy Jr., si se confirma, podría tener un impacto profundo en las elecciones del 2024. Su base de seguidores se enfrenta a una difícil decisión, mientras el escenario político sigue mostrando su naturaleza impredecible. La posible alianza entre Kennedy y Trump no solo podría alterar las estrategias de campaña, sino también cambiar drásticamente el rumbo de la contienda presidencial, marcando una nueva dinámica en la lucha por la Casa Blanca. Fijaos como aún no han comenzado las votaciones, y mira como Trump ya empieza a ganar terreno, y encima trata, de una forma tremendamente paternalista, a Kennedy Jr., que si brillante que si inteligente, claro que si, cuando te bajas del carro para hacerme triunfante a mí, mira que listo. Pues ayer se han publicado las actas de la reunión de la Reserva Federal, celebrada el 30 y 31 de julio, y revelan una inclinación significativa por parte de sus responsables para recortar las tasas de interés en su próxima reunión de septiembre. Varios miembros del Comité de Política Monetaria incluso se mostraron dispuestos a reducir los costos de endeudamiento de manera inmediata. Según el documento, la gran mayoría de los funcionarios consideró que, si los datos económicos continúan cumpliendo con las expectativas, sería adecuado flexibilizar la política monetaria en el corto plazo. Las actas también subrayaron que muchos de los funcionarios de la FED perciben que las actuales tasas de interés son restrictivas para la economía. Sin embargo, unos pocos participantes señalaron que, dado al enfriamiento de las presiones inflacionarias, mantener las tasas sin cambios podría agravar la carga sobre la actividad económica. A pesar de esas diferencias de opinión, todos los miembros acordaron mantener las tasas estables en julio. No obstante, las actas indican que varios responsables de la política monetaria creían que el progreso en la reducción de la inflación, junto con el aumento del desempleo, presentaba un argumento sólido para haber recortado el rango objetivo en 25 puntos básicos en esta misma reunión de julio. Este debate refleja la creciente preocupación sobre la FED sobre el balance entre controlar la inflación y evitar un mayor impacto negativo en la economía. A principios de agosto, los temores de una recesión aumentaron tras la publicación del Informe del Mercado Laboral de julio, que mostró un enfriamiento del empleo y un aumento inesperado del desempleo al 4,3%, el nivel más alto desde octubre del 2021. Esta combinación de factores ha sacudido los mercados financieros globales, generando incertidumbres sobre el rumbo que tomará la FED en su próxima reunión. Pero tranquilo, para eso estamos el equipo de Informe Cripto para arrojar algo de luz sobre toda esta incertidumbre. Pues fíjate en el gráfico del SP500, como nos estamos acercando peligrosamente a su máximo histórico. Todo parece indicar que el gran susto japonés quedó tan solo en esto, en un susto asiático, ya que la bolsa americana está mostrando síntomas muy muy fuertes de recuperación. Y si te fijas en el gráfico del Nasdaq, en su temporalidad diaria, el índice de las tecnológicas, también estarás pudiendo observar que está perforando esas estructuras que considerábamos clave, produciendo así, al igual que el SP500, un cisne negro que está empujando al precio a moverse al alza. Y nuevamente, fíjate, cómo nos acercamos peligrosamente a su máximo histórico. Así que no permites que te emborrachen con tanta noticia, que si ahora arriba, que si ahora abajo, que si sube o baja la inflación, que si movemos o no los tipos, que si una cuadruple hora bruja, todo lo que manda, va a acabar viéndose reflejado siempre en el gráfico. Y es algo que no debes de olvidar. Y fíjate en el gráfico de Nikkei, también en su temporalidad diaria, cómo está luchando por recuperar el origen del rompimiento. Una estructura clave, que ya venimos avisando en vídeos anteriores, que tras su eventual recuperación al alza, todo lo que depara al ecosistema, es ir hacia arriba. Todo está por ver, pero los pasos a cometer ya están sucediendo. Pero yo he venido aquí a hablar de mi libro, o sea, de Bitcoin y las criptomonedas. Y aquí estás viendo el gráfico de Bitcoin en su temporalidad diaria. Como bien sabes, estamos sumergidos en un canal bajista, pero no me voy a enrollar aquí, ya que todo ya está muy dicho en vídeos anteriores. Y nos vamos a centrar en el gráfico horario. Pues te va a sorprender saber que si en análisis anteriores, especulábamos un consumo de tiempo mayor antes de subir, te sorprenderá saber que ya no estamos valorando un consumo de tiempo bajista tan agresivo, sino que más bien somos realmente positivos para el inmediato y corto plazo. Todo esto ahora te lo explico, pero antes. Bienvenido a Informe Cripto, tu canal ético y moral de análisis técnico de criptomonedas. Aquí sí sabemos de lo que hablamos. Trabajamos un análisis técnico avanzado que ha sido desarrollado por más de 12 años. Subimos vídeo varias veces a la semana. Si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber. Y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita, para no perderte la próxima oportunidad. Pues fíjate, estamos en el gráfico de Bitcoin en su temporalidad de 15 minutos, y con los compañeros Informe Cripto Premium, durante el día de ayer, en riguroso directo, veníamos observando este Cric, y valorando que todo esto se trata de un proceso de acumulación alcista. Y es por ello que cuando el precio se encontraba por este punto, lo que estábamos esperando era valorar, buscar compras cuando el precio bajara sobre la zona de defensa, incluso en zonas de trampa, como acabo haciendo, para luego esperar que el precio pudiera romper al Cric al alza, y así ofrecernos un buen movimiento alcista. Vale, en el caso de Bitcoin, como decimos, ¿no? ¿Qué queremos ver? Queremos ver al final una Z que desarrolla la alza. El movimiento bueno, 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 a nuestro juicio va a ser el largo. ¿Es el largo? ¿Cómo y cuándo se puede ejecutar? Vale. Hay diferentes puntos. Un punto que puede ser sobre la zona de defensa, o ya esperar la trampa. Y una trampa, vamos a querer que sea profunda. En el caso de Bitcoin, no necesariamente debe de perforar esos niveles, no necesariamente. Así que si el precio, oye, nos viene, punto uno de compra, podría ser. Pero quizá nos hace la trampa, nos viene la acción climática, no sabemos qué van a hacer. Todo esto, toda esta zona, el segundo punto de compra, para buscar ese movimiento impulsivo, y buscar esa Z que nos lleve al target. Básicamente, esas compras podrían ser buenas, esperando que este impulso obtenga un fallo en su réplica. Obtenga un fallo en su réplica. Y ahí creernos la ruptura de la directriz opuesta. Y ahora os actualizamos el análisis de Bitcoin, pero fijaos en este gráfico de Ethereum, en su temporalidad de 15 minutos, cómo veníamos valorando esta estructura. Como aquí, teníamos dibujado un Cric, y en el directo de ayer, de informe Crypto Premium, veníamos valorando, literalmente, cuando el precio se encontraba en este punto, que viniera a romper la estructura, a buscar, penetrar, esta zona de defensa sobre estos niveles, nivel el cual, podríamos buscar compras en Ethereum, para esperar una recuperación explosiva, que rompiese el Cric al alza. Nada, con Ethereum es que, nada, yo con Ethereum, es que en trampa, yo solo lo buscaría en trampa, en trampa, que nos venga una acción climática, esto es comprable, pueden asustar, pueden asustar, comprable también, y ir a por la Z, ir a por el target institucional, son zonas interesantes, si te parecen interesantes, todos estos análisis técnicos, que realizamos cada día en directo, con la comunidad de informe Crypto Premium, tengo una buena noticia que darte, el formulario de acceso, informe Crypto Premium, queda abierto, ya que en esta comunidad, lo que hacemos son, directos a diario, donde sus miembros nos comparten, sus ideas operativas, sus gráficos, también dan seguimiento, por supuesto, a los análisis que ofrecemos a diario, y tengo que decirte, que en este caso, varios miembros, han sido capaces de encontrar, la forma de comprar, esas caídas en Ethereum, así como en otros activos, y para acceder a la mejor comunidad, gratuita, de análisis técnico, y trading de criptomonedas, te diré que lo puedes hacer, mediante, el rellenado, del formulario que estás viendo en pantalla, los requisitos básicamente, ser usuario, de Bitjet, de Binx, o de Bitunix, con nuestro código de referido, haber depositado, criptos en tu cuenta, por un valor mínimo de 100 dólares, y el tercer punto, es usar esta cuenta, como tu principal cuenta de trading de futuros, en otras palabras, hacer trading, cuando cumplas estos requisitos, simplemente debes de rellenar, este formulario, donde te hacemos, 5 preguntitas, y haces clic en enviar, pues ahora te diré, que nuestros amigos de Bitjet, tienen una promoción, que están repartiendo, hasta 8000 USDT en premios, en la cual, por hacer un depósito, para acceder a informe criptopremium, ya ganas automáticamente, un dólar, y por hacer trading, requisito indispensable, para acceder a informe criptopremium, también vas a obtener, una recompensa, de entre 10 y 40 dólares, aquí abajo, tienes las reglas, léetelo con calma, y para participar, tienes que hacer clic, en este botón, que ves ahora en pantalla, pero primero, es indispensable, ser usuario de Bitjet, con nuestro código de referido, y recuerda, que para hacer trading en Bitjet, debes irte a futuros, futuros USDTM, donde vas a encontrar, una plataforma, altamente competitiva, para tus operaciones, del mismo modo, Binx, está ofreciendo, unos pre lanzamientos, de la mar de interesantes, te invito al que lo investigues, por tu propia cuenta, a ver si resulta, de tu interés, para todo esto, en Binx, puedes trabajar, el trading de futuros, lleno de la sección, de contratos, futuros perpetuo, con margen, y en Binx, vas a encontrar, una lista inmensa, de activos, con los que poder tradear, y beneficiarte, de largos y cortos, así como encontrarás, un panel, altamente avanzado, para gestionar tus posiciones, y en el caso, que residas en Estados Unidos, y que no puedas acceder, a Bitjet o a Binx, por tu lugar de residencia, entonces tenemos una solución, llamada Bitunix, los enlaces de referido, los vas a encontrar, en el mismo formulario, y este formulario de acceso, informe criptopremium, te lo dejo en la descripción, y en el comentario fijado, de este vídeo, y siguiendo con Bitcoin, lo que vamos a valorar, es lo siguiente, primero vamos a situar el cric, y luego, ¿qué te voy a decir? pues si has visto vídeos anteriores, y como te he avanzado anteriormente, lo que llevamos semanas esperando, es algo de ruido, incluso que nos bajen, que incluso pueden hacer una trampa, antes de irse al alza, nos seguimos mostrando positivos, esto no cambia, pero según los últimos acontecimientos, los análisis por supuesto, hay que actualizarlos, y es aquí cuando te presento, nuestro amigo el Delta, el Delta es el diferencial, entre el Ask y el Bit, de una forma, muy mal resumida, pero útil, para los nuevos, puedes ver que el Ask, son las compras, y el Bit son las ventas, reflejando el Ask en verde, y el Bit, en rojo, dicho esto, lo que vamos aquí a estudiar entonces, es el esfuerzo, versus el resultado, para poder valorar, si la intencionalidad, en momentos críticos y clave, llevan realmente, una direccionalidad, honesta, o en cambio fraudulenta, lo que nos invita a pensar, que el movimiento real, que están preparando, las grandes instituciones, son realmente, contrarias, esto lo vas a entender fácil, ahora no vamos a hablar, de la teoría, de las zonas de defensa, pero aquí tienes una, un punto clave, fíjate como el precio, cae con fuerte agresividad, aparece un gran volumen, y fíjate que su delta, está claramente, orientado al Bit, luego más tarde, vamos a otro punto caliente, como esta gran caída, en esta gran caída, lo que identificamos, en el punto mínimo, es un volumen, significativo, acompañado por un delta, también, orientado al Bit, y como no podía ser de otra forma, esta trampa bajista, también viene acompañado, por mucho volumen, por un delta, insultantemente evidente, un Bit, que no pueden con él, y en el test, sobre la zona de defensa, nivel clave, ya sabes, para buscar compras, vemos una presencia, de volumen descomunal, acompañado por un Bit, que se delata, a ojos de cualquiera, y si valoramos, el comportamiento del precio, en el futuro, vamos a identificar, la misma casuística, y tranquilo, ahora te explico su significado, pero fíjate, en la reciente caída, tras la cual, estábamos buscando, y compartimos con los compañeros, informe criptopremium en directo, oportunidades de compra, que ya habéis visto, que miembros, se han beneficiado, de esas compras, pues bien, lo que estamos viendo, es que todas estas ventas, que te he marcado, fíjate, o hazte la pregunta, si esas ventas, de forma inmediata, han sido capaces, de desplazar, al precio, en su misma dirección, aquí empieza a preguntarte, esta venta tan agresiva, que se delata con el delta, al observar el Bit, acompañado, por mucho volumen, ese delta, orientado al Bit vendedor, ha desplazado, de forma inmediata, al precio, hazte esa pregunta, el esfuerzo vendedor, ha ganado la batalla, la respuesta, es que no, ya que el resultado, no es coherente, con el esfuerzo, y cuando encontramos, este tipo de incoherencia, es cuando tenemos, las señales, las evidencias, de que el smart money, el dinero inteligente, está, absorbiendo, todo el Bit, en otras palabras, están absorbiendo, ventas, ergo, el dinero inteligente, quiere subir, las cotizaciones, de las criptomonedas, y ahora dime, tú que piensas, del mercado cripto, estamos en un momento, de esperar subidas, en Bitcoin, Ethereum, y las altcoins, o en cambio, estamos esperando bajadas, por el momento, fíjate como el gráfico, de Cardano, ya ha producido, un cisne negro, y ha roto un cric, con gran solvencia, de la misma forma, que lo ha hecho Polkadot, fíjate como ya han roto, una estructura relevante, bueno, déjanos tu opinión, en los comentarios, y si te ha gustado, este análisis técnico avanzado, dale like a este vídeo, suscríbete al canal, para no perderte, futuras actualizaciones, y por supuesto, comparte este vídeo, con otras comunidades, de trading y criptomonedas, así como con tus amigos, y familiares, esperamos llegar, cada vez más, a más gente, y de esta forma, aportar un poco de luz, en un entorno tan oscuro, donde se predica la palabra, de lo absurdo, en infinidad de canales de YouTube, y nuestra única intención, es situarnos, a vuestro lado, como iguales, para luchar dentro de este mercado, tan complicado, y no caer en el intento, y recuerda, únete a Informe Crypto Premium, que hacemos conexiones en directo a diario, enlace en la descripción, y en el comentario fijado de este vídeo, hasta la próxima.